Hola amigos de nuestro canal Brasileando sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en español de nuestra sección Brasinho. Hoy yo tengo un vídeo muy informativo y didáctico para todos ustedes que es bastante especial ya que lleva por título mis cuatro primeros años aquí en brasil y lo más importante que es lo que más me ha llamado la atención aquí en este país que son varios puntos que yo se los quiero contar a todos ustedes porque son importantísimos que ustedes lo sepan si es que quieren venir aquí a brasil como yo siempre digo de visita o también a residir así que sean bienvenidos pero antes de ir a nuestro vídeo por favor les quiero pedir no se olviden de inscribirse en nuestro canal de dejar su like que es tan importante para nosotros ya recomendar nuestro vídeo a todos sus amigos y sus familiares y también por favor comentar y no se olviden también de activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que coloquemos un vídeo ustedes sean los primeros de ser notificados entonces sin más palabras ahora sí vamos con nuestro vídeo la verdad que estos cuatro años que llevo aquí en brasil han sido de de dulce de grasa la verdad que porque yo no imaginé nunca que ya el segundo año iba a comenzar una pandemia ya cuando ya está instalado de aquí en brasil y me di cuenta que muchas cosas también mudaron también muchas cosas cambiaron aquí las cosas específicas que yo no me di cuenta que iban a cambiar tan rápido de un momento para otro pero en el fondo son cosas que tenía que ser así en la vida y bueno no estamos libres cierto así que lo más importante y es que les voy a detallar ahora las cosas que más me han llamado la atención y me han sorprendido aquí en este país que yo nunca antes las vi y tampoco nunca las escuché cuando uno toma la decisión de irse a otro país bueno lo principal es acostumbrarse claramente y también aprender el idioma pero lo más importante lo más curioso también es adaptarse a las características a las costumbres a los animales al clima y a todas esas cosas que quizás nosotros ni siquiera se nos había pasado por la cabeza pensar antes de ir a dicho país es por eso que me animé a hacer este vídeo en el cual voy a nombrar las cosas que para mí han sido más increíbles que yo lo he conseguido ver aquí en brasil que yo nunca imaginé que les iba a poder ver antes o en otra parte vamos con el número uno bueno primero que nada lo que más me llamó la atención aquí en brasil y me sorprendió mucho fueron los animales la cantidad de animales que hay aquí en este país como es un país tropical exótico entonces claro obviamente yo sabía algo había escuchado que tenía una gran variedad de animales que quizás nunca yo había visto y no había tenido la oportunidad de ver antes es que yo no venía aquí me llevé la sorpresa y toda la suerte de poder ver en vivo varios animales que quizás había visto solamente por fotos o por la televisión en reportajes pero la tuve la gran dicha de verlos aquí y animales increíbles que quizás no van a creer primero que nada cuando fuimos a grabar a por aquí cerca donde vivimos nosotros ahora especie como de mini selva que nosotros le llamamos a ese vídeo que está ahí en nuestro canal nosotros lo primero que nada lo que más me llamó la atención fuertemente y quedé muy impresionado fueron mono un bonito que aquí se llama macaco de cheiro yo nunca imaginé que iba a ver un mono en su hábitat natural porque yo me imaginaba que los monos estaban para la parte más tropical de aquí de brasil o lo que es acercándose más a la amazonía pero nunca me imaginé que le iba a ver aquí en el sur de brasil realmente y cuando lo vi me sorprendió esos monos que yo le estoy hablando son macacos macacos de cheiro como le llaman aquí llegan a medir de 30 centímetros aproximadamente son así unas cosas son así unas cositas más lindos que hay realmente que yo nunca imaginé que lo iba a poder ver y que existían tan cerca donde yo vivo eso fue lo que más me impactó otra misma que también me dejó con la boca abierta porque la verdad que nunca imaginé que iba a conocer un roedor un ratón gigante fue una capibara que aquí en brasil son comunes y corrientes y andan en todas partes bueno eso es lo que yo he conseguido ver y lo que yo me di cuenta cuando fuimos a grabar a una parte de un parque que se llama sao yo sé aquí cerca también donde vivimos nosotros y vamos caminando grabando cuando de repente me tomo con la sorpresa de ver una cosa gigante así grande que parece un ratón realmente y es así porque pertenece a la familia de los ratones de hecho es el roedor más grande del mundo son unos animalitos muy muy agradables unas muy tiernos ya que bueno la verdad que igual no se les puede hacer mucho cariño porque hay algunos que son bien bravos por eso no me acerqué en ese momento para poder tocarlos se ven que ellos son bien pacientes que son bien relajados las capibaras son semiacuáticas son herbívoras también pueden llegar a pesar entre 50 a 100 kilos para que ustedes vean increíble y pueden llegar a medir aproximadamente un metro y 30 de longitud la que yo vi realmente son gigantes es una cosa impresionante poder verla vamos con el número 3 urubus los urubus son unos pájaros gigantes que también cuando yo los vi me asusté porque la verdad que mi país en chile el pájaro más grande es el cóndor pero es difícil verlo porque siempre está en la cordillera precordillera no en la ciudad por decirlo y la verdad que cuando lo vi me sorprendí mucho porque son muy grandes con las alas abiertas tienen un comprimento bastante grande que yo se los voy a decir ahora cuál es y son carnívoros realmente son aves de rapiña pueden llegar a medir entre 50 a 80 centímetros de longitud y la característica que tienen es que poseen un olfato extremadamente desenvolvido que es único y realmente lo es porque son unos pájaros inmensos gigantes que llaman mucho la atención vamos ahora con el número 4 las ardillas también tuve el placer de ver ardillas aquí en este país que también nunca me imaginé que iba a ver porque yo siempre había visto un reportaje que las ardillas eran típicamente de eeuu o de partes donde hay nieve no está así la verdad que también cuando un día fuimos a grabar a una parte de aquí a la entrada del campo por decir ya para la parte sur de aquí de brasil en el municipio de sábado josos viñáis tuvimos el placer y el honor de ver unas ardillas en vivo que aquí se llaman esquilos también pertenecen a la gran familia de los roedores tiene una estimativa de vida bastante grande pueden llegar a vivir entre 15 y 18 años que virtud no es y poseen un tamaño aproximado de 18 centímetros y una cola una cola peluda que parece así de peluche realmente de estas ardillas de peluche son así son una cosa muy bonita muy tierna que dan ganas de tomar las personas rápidas ellas son muy rápidas se alimentan se alimentan de semillas generalmente también uno por ejemplo cuando la sabe ya dónde están también uno puede ir y llevar un poco de semillas para atraerlas para ver si uno puede llegar a tocar las cosas que es casi imposible realmente son una maravilla y yo me sorprendí mucho y quedé pero enamoradísimo de esas de esos animalitos que son tan lindos de verdad al verlos en vivo bien de cerca vamos con el número 5 en el quinto lugar de los animales que más me han llamado la atención y que me han sorprendido aquí en este país voy a nombrar al jaguar que aquí es llamada como onza pintada dentro de sus características es carnívoro y es uno de los más grandes felinos que existen en el mundo y que está aquí también en brasil ahora los quiero llevar amigos a otro tema y también que es bien importante que es la educación aquí en brasil la educación es un privilegio que muchas personas tienen a la mano no como en otros países que por ejemplo como mi país propio que para poder estudiar hay que pagar hasta el día de hoy claro que hay universidades que también están aceptando de forma gratuita el ingreso para poder sacar algún tipo de carrera pero aquí en brasil es un poco más accesible por decirlo así aquí en brasil hay muchas formas y plataformas de poder estudiar yo se lo comenté en otro vídeo anterior también que no deja ser importante que lo vuelva a repetir para todos ustedes porque lo encuentro como un punto bien importante aquí se puede estudiar de muchas formas ya tanto de forma gratuita como también de forma online como también a distancia y bueno hay que cumplir unos ciertos requisitos también sobre todo para nosotros que somos extranjeros pero ya estando dentro de todo dentro de la normalidad estando dentro de lo legal ya viviendo aquí en este país también tenemos acceso a todas las plataformas y a todos esos medios para poder estudiar y sacar también aquí en brasil una carrera el único el único requisito más importante ojo es el idioma si no sabes portugués no vas a poder optar realmente a poder estudiar una carrera ya sea de forma gratuita presencial sería presencial o virtual llama mucho la atención el sistema de educación que tiene aquí en brasil que es tan grande y a la vez también que te está liberado para muchas para muchos tipos de personas ya no solamente para las personas que tienen dinero que puedan llegar a estudiar sino también para las personas que tienen las ganas las capacidades también de mostrar que pueden estudiar y pueden llegar a ser un profesional de aquí al futuro es por eso que existen todas esas formas todas esas alternativas y todas esas opciones para poder realizar el sueño de ser un profesional el clima el clima también es una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho ya viviendo aquí durante estos cuatro años aquí en brasil las primeras veces que yo comencé a ver esas tormentas típicas de terror de aquí de películas yo me asusté mucho porque no las conocía porque en chile cuando llueve llueve un día dos días máximo tres me dice algo intermitente no es algo que continúa durante todo el día aquí por lo menos en el sur de aquí de brasil en el estado paraná donde vivo yo las lluvias son terroríficas realmente son así son unas lluvias de filmes de terror que son muy muy asustadoras realmente pues aquí puede llover el mes completo día y noche ya con una intensidad que realmente yo nunca te la había visto pero es una intensidad es como que tirarán agua con balde del cielo con manguera pero es una cantidad de agua impresionante que realmente asusta al principio el clima también aquí es un clima subtropical aquí en el estado donde vivo yo durante el día en un solo día pueden existir las cuatro estaciones del año otoño invierno verano primavera realmente es así aquí uno no sabe si tiene que salir con paraguas aunque aunque haya un sol tremendo fuera un cielo azul maravilloso aquí uno tiene que estar preparado para todo salir obligatoriamente con paraguas con una chaqueta ya y tampoco se puede porque aquí es muy caluroso también eso aquí es una sensación térmica muy grande muy muy una sensación así húmeda que se siente en la piel como que fuera un rocío de agua húmeda pero caliente tibia entonces la verdad que cuando uno sale aquí tampoco no sabe cómo salir uno tiene que imaginarse más o menos o como ya sabe ya sé como yo por ejemplo que ya me acostumbré yo ya sé que tengo que salir bien preparado con algo a la mano porque en cualquier minuto aquí puede llover con granizo con frío con viento tormenta eléctrica rayos de todo amigos así es aquí lo que más me ha gustado aquí en brasil y lo que más también me ha sorprendido mucho desde que llegué y los cuatro años que llevo aquí que me han enseñado es que aquí todo el mundo es profesional amigos eso es lo que más me ha gustado aquí no se hace distinción como en otros países o no se es tan clasista por decir así en lo que es encajar por ejemplo diferentes tipos de profesiones para denominarla como una persona profesional técnica o no técnica aquí son todas las personas profesionales desde las personas por ejemplo que son gafiter aquí o eléctricos o lo que sea también hay muchas personas que trabajan dentro de los buses aquí de los sony buses que se llama también que todos son considerados profesionales y realmente su amigo llama mucho la atención y a la vez gusta mucho porque eso no es discriminativo al contrario eso es una forma de poder unir a todas las personas y hacer que todas las personas también se sientan importantes no solamente las personas que tienen títulos son importantes amigos todas las personas que tienen un tipo de profesión aunque no haya sido estudiado en una universidad y no tengo un diploma también es importante o más importante incluso que las otras personas que se denominan profesionales pero eso es lo que más me gusta aquí que este es un país inclusivo y eso yo lo destaco y también se los quería contar porque lo hallo tremendamente importante para que ustedes lo sepan que aquí son todos profesionales independiente la profesión que tenga o no tenga la televisión la televisión otra de las cosas que también me ha sorprendido mucho porque realmente hay muchos canales al aire libre aunque yo no tenga cable en mi casa tengo el acceso por lo menos de tener una antena en la que me puede captar por lo menos más de 25 señales de canales abiertos aquí de brasil entero y también regionales por ejemplo donde vivo yo en paraná también otra cosa que es bien llamativo es que hay más de siete canales que son entre católicos de la religión católica como también de la religión evangélica que son las 24 horas del día siete por siete realmente llama la atención yo se lo he contado en otros vídeos que brasil es un país tremendamente católico pero bueno por lo menos las estadísticas lo dicen que es un país tremendamente católico religioso y yo lo mejor me he dado cuenta por lo menos porque le dan esa también le dan esa pantalla a la tanto la religión católica como también a la religión evangélica para poder mantener sus programas al aire libre y al servicio de todos nosotros que en cualquier momento lo podemos ver lo encuentro increíble no es así también yo creo que en varios países eso hace mucha falta para mantener la esperanza y mantener la fe las construcciones las construcciones son bien diferentes aquí en brasil en todo sentido el tipo de arquitectura el tipo de cómo de cómo se construyen las casas en el sentido por ejemplo cómo se colocan los ladrillos qué sé yo los tipos de materiales son construcciones que yo me he dado cuenta que no es caro construir aquí en brasil ya y comprar un terreno tampoco no es caro lo que sí es un trámite es un trámite un poco engorroso es como un poco burocrático todo ese sistema pero la verdad es que uno se sorprende al ver este tipo de construcciones aquí por ejemplo aquí existen las famosas kinetis que las kinetis son como cuartos como cuartos que se riendan en una casa completa pero con diferentes espacios esto sería una kinetis como también existen los sobrados por ejemplo los sobrados de donde hay en un terreno donde hay una casa es donde existe otra casa otra otra y por ejemplo también existe un segundo piso que eso es lo que denominan como sobrado aquí que son espacios habitables que también salen también los arrienda para personas que no tienen nada que ver con la con los dueños del terreno pero es así las piernas construcciones son bastante diferentes en todo sentido en el tipo de arquitectura por ejemplo yo me he dado cuenta que no son como típicamente en chile como mi país que son así tipo tipo triángulo no aquí son diferentes los techos son bueno existen existen casas con techo tipo triángulo pero me refiero que la mayoría aquí son como techos así directos como como un desnivel por decir así hasta las ventanas se les tiró las puertas que se yo todo eso es bastante diferente y bien llamativo llama mucho la atención porque bueno ahí uno se da cuenta que está en otro país así es no es verdad pero realmente es un estilo de arquitectura única que tiene aquí brasil y también la también la mistura de aquí aquí en brasil yo por ejemplo no he visto barrios de barrios como mi país por ejemplo que están donde están como todos separados aquí existe desde todo todo un barrio completo general generalizado bien grande a eso a eso me refiero no es como en chile que son poblaciones por ejemplo no esto es un barrio gigante por decir así grande pero con el mismo estilo de casa que se yo como yo les nombré con esas quinetes con con esos sobrados que le llaman y todas esas cosas que realmente hace la diferencia y marca la diferencia y a eso a uno a uno lo hace ver de que el tipo de arquitectura y de construcción va variando de país en país tiene tenía que ser así bueno igual me sorprendí porque yo me imaginé que era igual pero no era así otra cosa bien importante amigos que yo también me dejó con la boca abierta impresionante porque yo tampoco nunca lo vi son los funerales aquí los funerales en brasil desde la pandemia incluso ya antes ya generalmente duran 24 horas no puede pasar más de ese tiempo de estar velando una persona desde el momento que falleció hasta que llega hasta que la velan generalmente no se ve las personas no se velan dentro de las casas ya generalmente se velan afuera en otras partes servicios que le llaman aquí de funerario qué sé yo y lo más increíble de todo que me dejó con la boca abierta como les dije es que aquí el cajón está abierto la tapa del cajón la sacan y la dejan abierta para que las personas puedan tocar a la persona fallecida su familiar para que le puedan dedicar las últimas palabras le puedan tocar la cara le puedan hacer cariño qué sé yo darle un beso despedirse de una forma más directa pero y también y también ese es el propósito de que aquí los funerales sean tan en corto tiempo justamente el propósito es que el luto que el momento de la partida sea menos estresante y menos dolorosa por eso justamente el funeral dura generalmente un día prácticamente 24 horas y de ahí no pasa porque eso es una forma también de poder hacer que la partida sea un poco más llevadera y no sea tan terrible ni traumática pero sorprendente realmente verlo así de una vez para otra cosa que yo nunca había visto pero realmente sorprende otra cosa también bien importante que voy a dejar aquí el link y la foto de ese vídeo en especial que yo hice que se llama que lo que es el cpf ya que el cpf es es el número de identificación física brasileira que se usa aquí porque le estoy comentando eso siendo que ya tengo un vídeo ya que está totalmente dedicado a eso que gracias a dios ha tenido bastante éxito le estoy comentando eso porque le da más importancia al cpf más que el propio carne de identidad sí yo también cuando llegué aquí pensé que solamente sacando el carne de identidad aquí en brasil ya como como residente ya no iba a tener más problemas no iba a necesitar nada más pero la verdad es que sí después tuve que sacar el cpf que después entendí para qué era y para qué servía la verdad que el cpf es un documento único con un número único que identifica a la persona ya y eso eso te da derecho a hacer muchas cosas muchos trámites que incluso solamente con eso lo puedes hacer o realizar y no es necesario presentar por ejemplo carne de identidad que como en otros países por ejemplo como mi país si es necesario o sea lo más importante es presentar carne de identidad para poder hacer tipo para poder realizar algún tipo de trámite aquí por lo menos no no es así no lo necesita le da más importancia al cpf algo que a mí también me llamó mucho la atención y me dejó también bastante sorprendido brasil están dentro de los cuatro países que tienen una variable lo que es el matrimonio le da el límite de matrimonio como la mayoría de los países le da límite a las 18 años que es así por ejemplo mi país aquí en brasil me llamó mucho la atención porque también solamente con el consentimiento firmado de los padres una persona de 16 años hacia arriba está en todas las capacidades y pleno derecho de poder contraer matrimonio ya solamente las personas de 16 años hacia arriba ya 16 años para abajo está prohibido más me llamó la atención porque yo nunca lo había visto solamente lo supe esto ahora hace poco por un caso bien especial que ha sido bien bien bullado aquí en brasil y por eso considere también bien importante contárselo a ustedes ya que la edad límite aquí también para el con 18 años para poder contar el matrimonio pero también solamente con el consentimiento personal de los padres si una niña por ejemplo que embarazada o quiere o quiere tener algún tipo futuro o de que su única la única salida que tiene como para poder tener un futuro es casándose los padres lo pueden permitir ya y no están con no están fuera de lo que es la ley no es algo no es algo penado por la ley no es algo criticado es algo totalmente consciente que se respeta y se acepta aquí en este país también otra cosa que me ha llamado mucho la atención también también aquí en brasil que me ha dejado bien sorprendido que no existen los negocios de barrio aquí en brasil eso por ejemplo son negocios que donde uno vive la vida donde uno vive de que hay un negocio por aquí hay un negocio por acá otro negocio por acá aquí en brasil no existen la uno para poder comprar y adquirir algo que necesita así como rápidamente está obligado a ir al supermercado realmente así existen por ahí como un mini market que le llaman pero que tampoco no es lo mismo como yo le estoy contando esos negocios de barrio que existen por ejemplo en mi país que se extrañan se hacen de menos porque sacan de apuro de repente cuando uno necesita de algo en el momento así rápido y bueno y la verdad que no yo no se tiene que ver el tiempo del supermercado que aquí como brasil es grande gigante comprenderán que también queda muy lejos a veces también consideraba que era muy importante contarles eso amigos bueno con estas informaciones tan importantes y relevantes que yo considero que ustedes tienen que saber si que tienen la gana de venir a vivir a este país o también quieren venir como turistas o que siguió a hacer vida aquí a este país tan maravilloso que es brasil considere dar la importancia a todos esos temas que yo acabo de decir en este vídeo fui juntando todas esas cosas importantes durante varios tiempos para poder decírselas a ustedes y poder comentársela ya porque son importantes son cosas que nadie se las cuenta pero aquí en este canal si se las vamos a contar para todos ustedes y con mucho cariño así que espero que este vídeo haya sido de ayuda para todos ustedes informativo que lo más importante que eso es el objetivo de estos vídeos hacerlos informativos y también en español porque también nos ven gracias a dios de varias partes de fuera de aquí de brasil que hablan español y para nosotros es maravilloso eso también sin antes olvidar y agradecer a todos nuestros nuevos inscritos ya queda poco trecho para llegar a los mil inscritos agradecerles a cada uno de ustedes infinitamente por abrir las puertas a su casa aceptarnos con nuestros contenidos porque todas las cosas todos los vídeos los contenidos todas todas esas cosas importantes las hacemos para ustedes y por ustedes porque también nos demuestran cariño cada vez que nos dejan un mensaje y también por todas las visualizaciones que dan para nuestros vídeos y la importancia que nos dan a nuestro canal brasileando así que les agradezco de todo corazón a todos ustedes muchas gracias por el apoyo y por dejarnos entrar a su casa y bueno es de esperar llegar pronto a los mil inscritos para celebrar todos juntos también les dejo como invitación a todos ustedes si tienen algún tema que ustedes quisieran que yo lo tratara aquí ya algún tipo de idea yo lo puedo desarrollar sin ningún problema para ustedes con mucho cariño pueden dejar su comentario su sugerencia de qué tipo de qué tipo de contenido a ustedes les gustaría ver o que hayan también que sea importante que quizá yo estoy olvidando que hayan ustedes consideran qué importante para poder mostrar aprovechando que estoy aquí para todos ustedes y al mundo está bien amigos muchas gracias así que dejo hasta aquí este vídeo con mucho cariño para todos ustedes espero que lo disfruten espero que les ayude sea de autoayuda es bien importante que ustedes vean ese vídeo completo para que tengan esas cosas en mente y las sepan antes de venir a este país o tomar algún tipo de decisión porque es importante saberlas tenerlas ya en mente espero que haya sido de su agrado me despido pidiéndoles que por favor se inscriban en nuestro canal que dejen su like que es tan importante para nosotros que compartan nuestro contenido con todos sus amigos y sus familiares que activen la campanita de las notificaciones para que cuando cada vez que coloquemos un vídeo nuevo ustedes sean los los primeros en recibir la notificación ya así que lo más importante es eso para ustedes y por ustedes desde aquí desde brasil estado do paraná municipio de salios de los piñáis para ustedes y para el mundo paz amor cariño les deseo desde aquí muchas gracias a gente se ve hasta el próximo vídeo amigos chao 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 un saludo